Bueno, antes de comenzar les comento que esta presentación es pública, pueden accesar a ella a través de este Bush Shortener, recuerden que es sensible a mayúsculas y minúsculas la liga, o bien utilizando el QR code que aquí muestro. Es un gusto para mí hablar con ustedes de este tema que me apasiona mucho, que es la nube, que parece que es un tema de moda, que últimamente hemos escuchado mucho acerca de cómputo en nube, yo subo mi información a la nube, pero bien, este tema realmente no es nuevo, realmente no es una nueva tecnología, más bien es un concepto de cómo ocupamos nuestras redes. Vamos a hacer un poco de remembranza recordando cómo era nuestro México hace 30 años, cómo las oficinas trabajaban, donde vemos que solamente las grandes compañías tenían acceso a computadores, a estos mainframes para hacer uso y procesar su información, la mayoría de ellas tenía que hacer todos sus procesos a mano, utilizando grandes cantidades de papel, lo que los obligaba a contar con grandes almacenes y grandes controles para resguardar esta información, cabe decir que la cantidad de errores humanos o de pérdidas de información era muy grande y de cierto punto no se tenía con certeza el hecho de qué información es la que se cuenta y cuál no. Eso se veía traducido al usuario, a los clientes, como procesos tardados, como alta burocracia. Y bueno, también vemos que las empresas tenían que verse reducidas en cuestión al ámbito de la cantidad de usuarios que podían manejar, ya que si tenían subsidiales en otros estados o en otros países, pues las reuniones tenían que ser presenciales, tenían que contemplar estos viáticos para trasladarse de un lugar a otro, o bien también las cuentas de teléfono o de larga distancia, pues veía afectado el costo de producción de las empresas. También la publicidad de las mismas era de tipo unidireccional, con esto me refiero a que solamente nosotros podíamos recibir spots de televisión, de radio o anuncios en periódicos o revistas para ver esta información, lo que conllevaba también a que este tipo de publicidad tenía que tener periodos muy largos de tiempo de validez, ya que no podían estar cambiando de productos o de ofertas muy frecuentemente por el costo que eso implicaba. Y no era una publicidad dirigida, llegaba a las masas y solamente algunos de ellos eran los interesados, luego era poco eficiente. En la década de los noventas, tenemos que ya el uso de las computadoras era más común, ya las oficinas, la mayoría de estas, ya contaba con un par de equipos de cómputos, y el uso de las redes empezó su apogeo. Todas las empresas querían tener presencia en internet, por lo que contrataban los servicios de hospedaje, así como también servicios de correo electrónico, con lo cual se redujo significativamente la cantidad de mensajes, de telefonía que se tenía que ocupar, ya que a través del correo electrónico se podían juntar archivos en lugar de tener que estar usando paquetería. Y de la misma forma, nosotros nos vimos beneficiados, ya que para comunicarnos con nuestros familiares y nuestros amigos, pues podíamos hacer uso de las salas de chat o de los mismos blogs, donde ya vemos que nosotros también ya podíamos interactuar, podíamos subir información a internet, y ya no solamente estábamos como receptores. Nosotros podíamos compartir lo que pensábamos o lo que opinábamos en estos blogs. Y aparecieron ya aplicaciones de tipo cliente-servidor, donde las empresas ya podían tener cierto control de sus ventas, de sus inventarios, pero aún así eran limitados estos sistemas con respecto a una oficina o a redes de localidad pequeña, ya que los costos para hacer algo más grande todavía eran muy elevados. En la última década, vemos que ya tenemos una interacción completa con las redes, con internet, tenemos aplicaciones web, donde nosotros ya compartimos información, las empresas suben información casi en tiempo real, y esto nos ayuda a que la mercadotecnia, que hablábamos muy al principio, ya es muy enfocada. También apoyados en nuestras redes sociales, ya las empresas también pueden saber qué gustos tenemos, y así enfocar sus productos, enfocar la publicidad. Y con este último apogeo que tenemos de dispositivos móviles, ya prácticamente en cualquier lugar, un ejecutivo puede aprobar una venta de un producto, ya no es necesario trasladarse a largas distancias, ya que a través de videoconferencias se pueden llevar estas reuniones con los partners de la empresa. Y bien, así ha sido como ha ido evolucionando el uso de la red, donde cada vez más nosotros compartimos información y las empresas ocupan la red para el beneficio propio. Las empresas, al ver esto, invierten, invierten en tecnología, invierten en cómputo, invierten en redes, para tener soluciones, para tener innovación de sus productos. Saben que si no hacen esto, seguramente se quedarán atrás, pero descubrimos de que la inversión que se hace final para la solución que el cliente, la empresa requiere, realmente implica solamente un 20% real. El otro 80% es para la infraestructura que debe de sostener estas aplicaciones. ¿De qué estoy hablando? Del hardware que se tiene que ocupar, por ejemplo, los servidores, para soportar las aplicaciones web, toda la infraestructura de redes, como por ejemplo switches, routers, el almacenamiento tanto de bases de datos como de archivos críticos, la infraestructura de las comunicaciones. Estos costos son elevados. Aparte de todo esto, se tiene que tener un presupuesto inicial, deben de considerar a cuántos clientes se quieren atender. Si quieren atender a 100 clientes, les recomiendan servidores de cierto tipo, conexiones a internet de cierto estilo, pero si la empresa crece y de repente ya no requiere 100, ya no está atendiendo 100, sino ya atiende a 500 o a 1000, entonces va a tener que modificar su infraestructura solicitando o haciendo un nuevo gasto, una nueva inversión, en el caso del hardware. También es el mismo caso para el software. Estos servidores, los sistemas, se quieren licencias de sistemas operativos, frameworks para desarrollar las aplicaciones, las bases de datos, y por supuesto, siendo de que ya son un poco abiertas o está en la red la información, pues tener muy en cuenta el concepto de seguridad, antivirus, firewalls, que las empresas deben de manejar. Y otro aspecto que deben de contemplar las empresas, pues viene siendo este término acuñado para referirse al capital humano, human web. Debe de haber gente de soporte técnico que considere las redes, los servidores, deben de estar los administradores de bases de datos, y por supuesto, estos desarrolladores que si bien tienen más contacto con la solución final, que es lo que está buscando la empresa, se tienen que estar peleando aún con muchos aspectos de esta infraestructura. Esto hace pensar que un ejecutivo al tener que hacer un proyecto de desarrollo y ver todos estos costos, a lo mejor puede optar por algo un poco más barato, o bien esperarse un poco más de tiempo, o soportar el gasto, pero esto a lo mejor va a llevar la empresa a tener problemas de administración. Por lo mismo que les comento, de que si los sistemas crecen, ya van a tener que solicitar otro disco duro, y eso no estaba contemplado en este presupuesto, pero si no hay, el sistema se está cayendo, y bueno, aquí no le ha pasado que le digan que no hay sistema. Actualmente, hay muchos servicios en la internet, en la nube, que el cual podemos nosotros ya empezar a ocupar, o las empresas pueden empezar a ocupar. Por ejemplo, tenemos en el término de storage, de almacenamiento, sistemas como Box, como SkyDrive, como Google Drive, Simplicity, Dropbox, que ya no solo son para subir archivos y tenerlos ahí guardados, como lo hacíamos en los noventas, de que nos mandábamos correos a nosotros mismos, para tener ahí respaldada nuestra información, sino que también nos ayudan para tener sincronizado nuestros diferentes equipos, siendo que ya no solamente trabajamos con una computadora de escritorio en nuestra casa, sino que también tenemos nuestra laptop, nuestra computadora en la oficina, y nuestros dispositivos móviles. Es muy importante tener toda esta información sincronizada. A los estudiantes, a cuántos de nosotros nos hemos pasado, el tener la versión 1, la versión 2, la versión 2 buena, la versión 2 buena revisada, de nuestras tesis. Y en esta clase de aplicaciones, están tratando de abolir esto, donde ya no tenemos que estar mandando correos y correos a nuestros clientes, a nuestros asesores, sino ya se pueden compartir, ya puede haber trabajo colaborativo, que es el siguiente término que estoy mostrando, la colaboración. Por ejemplo, esta presentación está hecha, no se llama Prezi, que está en la web, cualquiera puede entrar, puede loguearse, y con una cuenta gratuita, no solamente puede hacer presentaciones de este estilo, sino también puede invitar colaboradores, donde en tiempo real, pueden ir modificando la presentación, y tenerla disponible, en cualquier momento, en cualquier lugar. Hay otros sistemas, como Google Docs, que bueno, ya está integrado con Google Drive, y Soho, que la colaboración, es muy alta, ya que se pueden hacer, documentos de estilo de Word, Excel, PowerPoint, y tenerlos resguardados en la nube, se pueden editar, sin tener que tener instalado, el software, en la computadora, se puede invitar, o se puede compartir, con ciertos permisos, a más personas, para que comenten, editen, o simplemente vean, los documentos, en el caso de Soho, tiene aplicaciones de estilo CRM, y tiene aplicaciones de estilo, de mensajería, o de administración de proyectos, ya completamente, en internet. También tenemos, por ejemplo, algunas utilidades, como Money Tracking, que sirve para llevar, la contabilidad personal, Glyphi, sirve para hacer, diagramas de flujo, Last Pass, a lo mejor aquí, puede causar, un poco de temor, este servicio, nos ayuda, a tener nuestras contabilidades, contraseñas, guardadas en la nube, utilizando una contraseña, maestra, para poder accesar a ellas, nosotros tenemos, diferentes, muchos, sistemas, en la web, tenemos nuestra cuenta, de Hotmail, de Gmail, tenemos nuestra cuenta, de Facebook, y para cada una de ellas, tenemos una contraseña, diferente, y al momento, de tratar de acordarnos, de ella, pues a lo mejor, es un poco complicado, pero bien, hay Last Pass, solución a esa, clase de problema, tenemos, otra aplicación, interesante, que se llama, If I Die, donde lo que pretende, es, que pasa si yo muero, donde queda, mi cuenta, o mi perfil de Facebook, donde cuenta, donde quedan, mis correos, de Hotmail, bien, lo que pretende, esta aplicación, es de que con ciertas, validaciones, después de un periodo de tiempo, si tú no has contestado, a sus correos, manda un mensaje, a personas, que tú designas, preguntando, qué pasó con él, si contestan, de que ya no estás, entonces, se desata una serie, de procesos, que tú configuraste, mandando correos, con información, que tú quieres, mandándole a tu esposa, dónde está tu testamento, o cuáles son las, claves de tus cuentas bancarias, para que tengan, buen uso, de la información, que queda en la nube, y no quede ahí perdida, a lo mejor, solicitando, de que cierren tu perfil, o de que puedan descargar, las fotos, para otros usos, en el ámbito de desarrollo, tenemos una aplicación, que se llama, Script Text, para los que están, elaborando su tesis, o algún artículo, en látex, bien, esa solución, permite que sin tener, el compilador de látex, instalado, puedan desarrollar, puedan escribir, en internet, y dejarlo guardado, poder regresar a él, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, de la misma forma, compartirlo, si es que así lo desean, con algunos otros usuarios, Shift Edit, es un ID, de desarrollo, completamente en la nube, se conecta por FTP, a tu servidor, donde tienes tu aplicación, pero tú puedes accesar a él, y modificar tu código fuente, guardarlo, compilar desde, el web, y bueno, se va a descargar, y, o se va a sincronizar, con lo que tú tienes, en tu servidor FTP, tenemos, Google App Engine, que es un servicio, que permite utilizar, las APIs de Google, que permite, hospedar, no solo páginas web, sino, hospedar aplicaciones, desarrolladas en Python, en Java, y, utilizando la infraestructura, de Google, aquí, me detengo un poquito, recordarán que, hablaba, hace poco, sobre, todo el gasto, que tiene que, tener una empresa, para soportar, sus aplicaciones web, y hacer este proyecto, pensando en una cantidad, de clientes, para una empresa, podría ser difícil, si es que apenas, va a arrancar, este proyecto, apenas va a empezar, pensar de que, en una semana, o en un mes, va a alcanzar, los 10, o los 100 clientes, entonces, ¿cuánto invertimos? Si, empiezan utilizando, por ejemplo, esta infraestructura, de Google App Engine, podrán, hacer un demo, de su aplicación, podrán, arrancar la aplicación, y si en una semana, alcanzaron, los mil usuarios, algo que de repente, es común, en ciertos negocios, en internet, no hay problema, porque, la nube, la infraestructura, permite, que vaya creciendo, conforme más, se vaya demandando, bueno, pero es que, tiene un costo de seguro, inicialmente, hay algún, te ofrecen, de forma gratuita, ciertos tickets, y si requieres más, si te los sacas, bueno, hay que apagarlos, pero ese costo, se debería de, ponderar, se debería de analizar, con respecto del costo, que se tiene, mantener un servidor, mantener red, mantener la gente, que va a estar, cuidando ese servidor, y además, también considerar, de que, en este caso, de servicios, en todos estos servicios, te ofrecen, un 99.9%, de estar, disponibles, no sé cuántas empresas, tienen esa posibilidad, de ofrecer un servicio, que, prácticamente, siempre esté disponible, ya que, si no se ha, caído el servidor, o han tenido, que bajar, una nueva actualización, lo que impidió, que, estuviera disponible, por uno, o dos días, bien, pues esta es la solución, además, empezando por aquí, ya uno puede, buscar inversión, en otros lados, puede demostrar, que ya tiene, usuarios, que está funcionando, su aplicación, y si la inversión, así lo requiere, o si a la sí gusta, ahora sí, ya poder invertir, a lo mejor, en un equipo propio, tenemos algunos casos, interesantes, que ya se están aplicando, actualmente, por ejemplo, existe el servicio, sin delantal, punto com, no sé si alguno de ustedes, ya lo haya visto, donde, las pequeñas, o medianos, changarros, de comida, pueden suscribirse, a este servicio, donde, ellos definen, qué clase de productos, qué clase de alimentos, pueden ofrecer, a domicilio, ellos definen, si se puede pagar en línea, o si se paga, al momento de recibir, ellos definen, la cobertura, y, el usuario, cuando entra a esta página, ingresa a su, código postal, y ve cuáles son los negocios, que están afiliados, veáse que, entonces, estos negocios, no tienen una computadora, en su local, no contrataron, ningún tipo de servicio especial, y, bueno, cuando se hace el pedido, cuando se hace la solicitud, sin delantar, les da una terminal, donde no requiere internet, ni siquiera, sino simplemente conectarse, a la energía eléctrica, y ahí les llega el pedido, en algunos otros casos, en algunos otros lugares del mundo, he escuchado, de que ya, ni siquiera la terminal, sino que, les llega un mensaje, de texto a los celulares, de los dueños, y ya si ellos pueden despachar, la comanda, por ejemplo, también tenemos, el caso de Superama, que como otras empresas, ya lo están haciendo, ya se puede hacer, tu mandado, desde tu celular, donde ya tienen, todo el catálogo, de sus productos, desde, un electrodoméstico, hasta la lechuga, y ahí uno puede solicitar, la cantidad, que se desea, se eligen los productos, se puede pagar en línea, o bien se puede pagar, cuando recibes el producto, de que tú, hiciste el pedido, desde la computadora, desde el celular, tardan de dos a tres horas, a despacharte a tu casa, todos hemos consultado, nuestra cartelera, bueno, la cartelera de cine, también, se puede hacer compras, ya no solo se puede hacer compras, se puede elegir el asiento, desde internet, y algo que está entrando muy fuerte, son las videoconferencias, no solamente, de uno a uno, sino en este caso, este término que acuñó Google, los hangouts, donde se puede, crear una sala, donde varios participantes, de diferentes partes del mundo, entren, y están viéndose en vídeo, o están compartiendo su escritorio, o están transfiriendo archivos, en tiempo real, y si así lo gusta, este vídeo, también lo pueden transmitir, en vivo, en YouTube, para hacer streaming, para que cualquier otra persona, pueda verlo, si así lo desea, bien, no todo es bonito, desde que apareció la nube, ha habido personas, hay comentarios, sobre que esto, puede ser un retroceso, un retroceso, a los 50, a los 60, donde había, estas computadoras gigantes, y los usuarios, se conectaban, a través de una terminal tonta, donde, nada más, podían correr, ciertas aplicaciones, donde solamente, tenían cierto tiempo, o ciertas formas de uso, y si querían algo especial, tenían que acudir, a un administrador, o tenían que esperar, a que, el mainframe, este sistema, lo tuviera disponible, también, hay quienes piensan, de que, esto pone en peligro, la integridad, de, la información, de los usuarios, ya que estamos, dejando la información, de nosotros, o aún, la información, crítica de la empresa, a un tercero, haciendo, que tengamos que pagar, software propietario, que tengamos que estar, atenidos a ciertas rentas, a ciertos términos, y limitando un poco, esta ideología, del open source, bueno, pues también podremos ver, que, esta clase de comentarios, esta clase de situaciones, han estado toda la vida, si me permiten, compartirles, un poco este, video, que un amigo, me compartió, hace un tiempo en correo, y, Y hay que ver, aquí hay que ver... ... y al ver, y hay que ver, hay que ver... Y la luz, la luz y cerrar bien, y hay que ver... ... y el arte por el arte, la luz y... ... y ya, la luz y el texto... ... y está claro... ¡Suscríbete al canal! 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 ejemplo, esto de que ya la información, los procesos, las aplicaciones, ya todo se encuentra en la nube, o sea, ya el trabajo, bueno, de los ingenieros, o sea, de tener esa información en un lado, bueno, y se me vino igual, es graciosa la analogía, por ejemplo, en la película, no sé, de Terminator, ¿no? Skynet, por ejemplo, Skynet, pues tenía todo el control de todo, ¿no? Y al final, pues, hasta aquí se va a dar la humanidad, ¿no? El chiste no está comparado así, pero, por ejemplo, si todo ya hace, en 10 años, de que ya todo se centre en la nube, o sea, de que ya el modo de cualquier tipo de aplicación, el proceso que se quiera hacer, solo se tenía que hacer ahí, entonces, ¿no se podría hacer un monopolio o alguna cosa así? Se deben de cuidar los monopolios, hay varias empresas que están compitiendo para ofrecer estas nubes, algo que a lo mejor me faltó mencionar, la nube no solo es pública, no solo es abierta, también puede haber nubes privadas, la nube es un concepto de colaborar, de compartir, no es posible de que dentro de una misma empresa, diferentes departamentos, diferentes áreas, tengan procesos muy diferentes, o no compartan a lo mejor los mismos formatos, o cada quien tenga sus propios desarrolladores, siendo que es la misma empresa. Cada quien compra su propio servidor, son la misma empresa. Es la idea de colaborar, de compartir para poder llegar a más y crecer más rápido. No estamos dejando a lado el trabajo de los desarrolladores, simplemente estamos trasladando, o estamos buscando trasladar ese 80% de los recursos hacia el 20% que es el que da la verdadera solución. ¿Cómo haciéndolo? Pues compartiendo las cosas. Si alguien ya lo tiene resuelto, el problema de almacenamiento, bueno, pues, y además está de sobra, ¿para qué nosotros tener otro? Muy al principio, cuando las empresas querían sus páginas web, compraban su propio servidor para tener sus páginas web, aunque tuvieran 12 visitas mensuales. Bien, ahorita ya la mayoría, pues, contratan servicios de hosting. Al mismo tiempo, la mayoría contrata servicios de correo electrónico para no tenerlo hospedado en un servidor propietario. Pues así, poco a poco, las empresas pueden ir contratando o pensando en crear infraestructura para ofrecer esta clase de servicios. Pues agradecemos al doctor Márquez por su aportación al simposio. Tengo aquí un reconocimiento. Lo voy a leer. Instituto Politécnico Nacional. El Centro Nacional de Cálculo otorga la presente constancia a Sergio Márquez de Silva por su brillante participación como ponente con el tema Tendencias de la Nube. En el marco del simposio Tendencias de las Nuevas Tecnologías de la Información, del Cómputo y las Comunicaciones, realizado del 14 al 16 de noviembre de 2012, en el Centro Cultural Jaime Torres Boder, en Zacatenco, DF, maestro en Ciencias, Alejandro Valdespino Chartiquén, director del CENAC, quien entregará personalmente este reconocimiento. Muchísimas gracias.